Les voy a contar algo, ahorita que estamos en confianza, que son mis amigos, que son gente a la que estimo y a los que les puedo contar cosas íntimas, ¿verdad? Este, hace poco, hace poco, fue al ginecólogo, lo que pasa es que no sabían ustedes, pero yo alguna vez tuve vagina, aquí, en varias ocasiones, y entonces acompañé a esta amiga, al ginecólogo, para que se hiciera un chequeo, pasó al médico, y después me dice, me fue bien, me mandó ácido fólico, ¿qué? A ver la receta, aquí no dice ácido fólico, aquí dice ácido fálico, y yo te lo puedo administrar. Sí, en serio, lo que pasa es que yo alguna vez ya me tocó ser doctor, yo puedo ejercer como doctor, en este país podemos ejercer como doctores, sin problemas, de verdad. Yo, yo no tengo un título médico, pero era fácil, me ponía mi botarga, bailaba fuera de la farmacia, y eso me faculta para poder prescribir medicamentos, como el ácido fálico. Entonces, bueno, después de hacer lo propio, ¿verdad? Acto seguido, acto seguido, ¿qué mamón se dio eso? Acto seguido, bueno, buscando nuestras calzones en las sábanas, me dice, oye, ¿y por qué no buscas una frase chingona para iniciar tus monólogos? Bueno, esas mamadas que subes a YouTube. Le digo, ok, frase chingona, ¿como qué? ¿como el respeto al derecho ajeno es la paz? Dice, no. ¡Me canso, ganso! ¡Me canso, ganso! Sí, es otra frase chingona, por supuesto, y muy actual. No, tampoco. Ok, ¿has leído a Nietzsche? Le digo, no he leído a Nietzsche, pero he escuchado a Nietzsche. Ah, ¿en audiolibros? No, en discos, en música, una aventura. ¡Vaya, Juanita! ¡Vaya, Juanita! Dice, no seas mamador, cabrón, por eso no tienes novia, güey. Dice, mira, ya librero, tengo varios títulos de Nietzsche. Agarra un libro, el que te guste más, busca una frase chingona, y ocúpale en tus shows. Ok, va. Encontré un título que decía, el Anticristo Jesús, bendito Virgen de los Remedios. Yo tengo que leer ese libro, dije. Se dice leer, ¿verdad? Yo tengo que leer ese libro. Leí el libro, efectivamente, porque dije, bueno, me atrae el Anticristo. Me sonó como a Juay de Rito. No tenía nada que ver con Juay de Rito, en realidad. Estaba lleno de frases mamonas, pretenciosas, sobradas. Pero sí hubo una frase que me pareció muy impactante, me llegó. Es una frase chingona, y se las quiero compartir en estos momentos a ustedes, amigas y amigos. Dice así la frase. Impreso en México, prohibida su reproducción facial. Muchas gracias.